Regimiento, a la derecha, derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a desfilar, pase la banda, columna y batallón, ¡posen! El jefe de línea ha dado ya la orden para el inicio del desfile. Los batallones de cadetes y nuevos oficiales pasarán frente al estrado oficial donde se encuentra el Presidente de la República, acompañado del Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y del General Raúl Salazar, Director de esta institución. Quiero dar su saludo y homenaje a nuestra Nación como motivo de la ceremonia de la Nación de los alquereces de la Policía Nacional del Perú, integrantes de la promoción 2013, Mayor Policía Nacional, Nancy Flores Polca, y que los de la Nación hay con los escuelos oficiales de la Policía Nacional del Perú. Se aproxima el estado oficial. Los policías peruanos reafirmando su presencia, el juramento de cumplir con la noble visión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes, y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, vigilar y controlar las fronteras, como lo señala la Constitución Política del Perú. La Nación del Instituto es lograr una policía con sólidos valores y principios, cimentados en la ética y la moral, con vocación democrática, fui el cumplidor a la Constitución y las leyes, subordinada al poder legalmente constituido, transparente en el manejo de sus recursos, respetuosa de la dignidad de las personas y firme defensora de los derechos humanos. El lenguaje de las trompetas, el retumbar de los tambores, evocan en nuestra memoria colectiva las epopeias de deshistoria patria, estos sonidos no cesan, son como latidos del corazón, que dan vida musical y están presentes, en los acontecimientos de mayor trascendencia que han forjado nuestra peruanidad. Señoras y señores, sus intensas notas musicales, anuncian la presencia de la gran banda de músicos de la Policía Nacional del Perú, banda oficial del Estado peruano. Como ustedes, la gloriosa banda de músicos de la Policía Nacional del Perú, que rayardamente nos dice, con el calor y el contenido de sus notas musicales, que estamos de fiesta, roja y blanca, con la sangre vertida por sus mejores hijos de la conquista de la libertad, y blanca como la nieve perpetua de nuestros Andes. Ellos son los brillantes músicos de la gran banda de músicos de la Policía Nacional del Perú, banda oficial del Estado peruano. Los ideales de soberanía, libertad, orden y justicia, que alimentaron el sueño de los fundadores de la República, así como la trascendental herencia moral, que no le dieron los héroes y mártires institucionales, fundamentan la mística, disciplina y trabajo permanente de los policías de hoy. Los policías, cuando patrullan las calles y carreteras del país, protegiendo la vida y la propiedad pública y privada, vigilando y controlando nuestras fronteras, no hacen otra cosa que materializar su misión y promover la paz en cada punto del territorio nacional. Es así como entendemos el sentimiento de patria, es así como rendimos permanente homenaje a nuestra bandera roja y blanca, que simboliza la peronidad. Bandera de mi patria, bandera del Perú, porque guardan nuestros sacros sentimientos, porque proyectas el alma de un gran pueblo, porque motivas, pondras ideas, abnegadas acciones y hasta el sacrificio de la propia vida, crucerás, nunca lo dudes, por siempre bendecida. Señoras y señores, en la pista y desfile, la escolta de la Escuela Oficiales de la Policía Nacional del Perú, cortando su bandera de guerra. Por ella entregaron la vida miles de policías de todas las generaciones, en el afán de hacerla flamear siempre digna y victoriosa, en nuestra bandera de gran tradición, de honor y gloria, siempre enarbolada, el claro ejemplo de entrega y reflexión. Desplegamos todo esfuerzo para conseguir una policía estrechamente vinculada al ciudadano, que goce de aceptación por parte de la colectividad, que componga la participación ciudadana en la prevención del delito, y así contribuir a elevar los niveles de orden, tranquilidad y seguridad, para consolidar una cultura de paz y continuar con el progreso. Señoras y señores, en la pista y desfile, el jefe de agrupamiento, señor coronel de la Policía Nacional del Perú, Ronnie Navarro Villegas, director de la Escuela de Oficiales, jefe de línea, presenta su saludo y homenaje a las altas autoridades de la Nación, que nos encalana con su presencia en esta magna ceremonia. Señoras y señores, en la pista y desfile, la compañía de alfereces de la Policía Nacional del Perú, integrantes de la promoción 2013, Mayor Policía Nacional Nancy Flores Pauca. La promoción de alfereces 2013, Mayor Policía Nacional Nancy Flores Pauca, el día de hoy juró y prometió a Dios y a la patria conservar como ador sus espadas y sables que la Nación os ha entregado como atributo de autoridad y mando, la misma que defenderá y hacer respetar la Constitución del Estado. Cultivarán la verdad, promoverán la justicia y ofrendarán su vida si fuera necesaria la defensa de la patria y la garantía del orden interno. ¡Aplausos! 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 La promoción de alfereces 2013, Mayor Nancy Flores Pauca, mantendrá el más fermiente culto a vuestra profesión policial, honrando la memoria de los héroes y mártires de la Policía Nacional del Perú, los mismos que siempre se desempeñarán con prudencia y honestidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De nuevo labros, todos unidos siempre, conquistaré el marzalco de rezar. La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, Alferez, Mariano Santos Mateos, empieza su trayectoria como la primera escuela de Guardia Civil y Policía, ente académico forjado por la visión española de la Guardia Civil de ese país. Cuando en 1921 vino a establecer una reforma para hacer de la policía peruana un cuerpo especializado en el vasto campo de las ciencias policiales. La Escuela de Oficiales busca convertir a sus cadetes en oficiales de policía ampliamente informados y provistos de sentido crítico, capaces de analizar problemas institucionales, buscar soluciones y asumir sus funciones como efectividad, liderazgo y proactividad, tal como exige la globalización del mundo contemporáneo y su máxima expresión la competitividad. La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú El grado de bachiller y el título de licenciado en Administración y Ciencias Policiales. Los caballeros cadetes, hijos del pueblo, provenientes en las diversas regiones del país, llevados por la única convicción de servir a la sociedad. El grado de bachiller y el título de licenciado en Administración y Ciencias Policiales. Ellos unieron sus vidas a los destinos de la Policía Nacional y con la noble decisión asumieron el compromiso de trabajar por el progreso del Perú y el prestigio del Instituto, impuidos de Sulema, Dios, Parque y Ley. Aquí está la juventud a la que el alma mater les inculca la importancia del saber, el hábito de la tenacidad, constancia y fuerza para alcanzar la meta más allá de los riesgos y obstáculos siempre presentes en la terada labor policial. Las mujeres policías de Ciencias Policiales, esta doble institución, si era la estirpe de nuestra raza Inca, sabedoras de su coraje, dignidad e inteligencia, decidieron formar parte de las filas de nuestra institución policial desde 1956, cumpliendo a la fecha más de 50 años de valiosa trayectoria en los diferentes campos funcionales del quehacer policial, ellas desafiando los rigurosos de la formación acuartelada y los prejuicios del género que erróneamente consideraba el rol del policía como exclusivo de los varones, sin la menor duda decidieron abrazar la doble carrera policial con la conciencia de que está llena de privaciones, diarios peligros y hasta incomprensión. Hacen su paso frente al estrado oficial, vibrando de fervor patriótico, la compañía de damas caretes de la Policía Nacional del Perú, quienes al igual que sus compañeros los varones reciben sin distinción alguna la misma instrucción y tratamiento durante su proceso de formación. De esta manera se ha hecho presente la Policía Nacional del Perú, renovando su juramento de cumplir con los altos intereses de la nación, porque el policía, muchas veces arriesgando su propia vida, salvo a otras tan valiosas como la suya. Policía Nacional del Perú, la policía de todos los peruanos.